Colón salió con decisión en el primer tiempo y si bien le faltó precisión y contundencia marcó una clara mejoría con respecto a lo que habíamos visto en el partido entre Argentinos y Juniors en la paternal. Quilmes se tardó unos minutos en hacerse amigo de la pelota, en equiparar el trámite del partido y al descanso llegamos con un 0-0 que estaba plenamente justificado. En el segundo Quilmes parecía que estaba más cómodo en el partido, manejaba mejor la pelota, la tenía mucho más tiempo, pero en un perfecto pase de Urribarri para Leguizamón, el 17 quedó solo con Perata, lo gambeteó hacia afuera, hacia la izquierda, pareció que Perata le cometía penal, eso es lo que vio el árbitro y Ramírez lo cambió por gol con una ejecución muy precisa, muy certera, abajo a la izquierda del ex arquero de Newbersol Boys. Así ganó Colón y se sacó de encima esa mala etapa de sequía que involucraba casi 10 partidos.